Se mostraron muy agradecidos por la gran ayuda que recibieron para su sindicato y en esta reunión fueron invitados el señor intendente de la región de La Gama quien nos dio su opinión. Bueno, la economía regional se sustenta en este momento en el esfuerzo emprendedor. El trabajo de cientos de pequeños empresarios en distintos rubros, en minería, en agricultura y por cierto también en la pesca son los que están tirando el carro de la región con mucha fuerza, sobre todo en momentos económicos complejos donde las grandes inversiones están paralizadas, están suspendidas. La economía se está sustentando en el esfuerzo de los emprendedores. Bueno, sin duda que para ellos y para su familia también es muy importante este proyecto que ellos han logrado adquirir todo este material para su trabajo. Creo que es de mucha importancia y agradecemos a Cibucal por habernos invitado a esta bonita ceremonia que es tan significativa para ellos, sobre todo que Cibucal tiene una larga historia. Ellos son uno de los sindicatos más antiguos que hay en Caldera donde han pasado por muchos procesos, por altos y bajos. Para nosotros es un orgullo estar hoy día presente acá en esta celebración de esta emotiva ceremonia donde ellos también están inaugurando acá sus nuevos equipamientos que hay para su cultivo, así que desearle mucho éxito. Don Oscar Luz, presidente del sindicato Cibucal, agradeció la ayuda y nos comentó lo siguiente. En realidad sí, muy agradecido del Fondo Fomento y de todas las instituciones, Calderino y toda la gente que lo ha estado apoyando, porque no solamente somos nosotros, sino que toda la comunidad más todos los entes públicos, darle un agradecimiento también a todos.